Como subes en estas partes, más se estropea, pero estas centrales, que tienen más cortical, que es más denso, eso se conserva mejor. Se ve un hueso grande, ¿no? Sí, es un híndido que está enterrado boca abajo, y el otro tendría que estar aquí. Si esto no lo hemos movido mucho, esto es una pierna derecha. El lado derecho, aquí tenemos que excavar bien, pero igual tenemos fuerza, porque esta mancha negra que hay aquí tiene una pinza muy buena.